Demandando agilidad en la ayuda para los unificados del norte, Piura y Trujillo están parados. Hay una movilización social en estos momentos con apoyo de las autoridades regionales y municipales. El transporte no funciona, han suspendido las clases, entre tanto, entre tanto, las autoridades del gobierno se han reunido para ver qué cosa hace. Tienen un enviado especial para allá, para tratar de convencer, digamos, a las autoridades para que cese un poco las hostilidades. Sin embargo, la situación se ha ido agudizando. Esto no es de ahora, eso se hace muchísimo tiempo, como ustedes saben. Históricamente, Piura y Tumbes han sido abandonados por todos los gobiernos. Eso señalan explícitamente las autoridades locales. Si no, por favor, si alguien recuerda alguna autoridad del gobierno central que haya hecho alguna obra de magnitud, o haya, digamos, incentivando la creación de trabajo, mover la economía de alguna manera en el campo, en el sector agrícola, agroindustrial, etcétera, etcétera, dígalo. O tienen razón, las autoridades recién, recién llegadas, tanto a Piura como a Tumbes, no se han ocupado de estas regiones por muchísimos años. Y este es el resultado, el paro. El gobierno actual anunció una serie de programas de ayuda. Envió un barco, ha enviado algunas maquinarias, la posibilidad de enviar más dinero, etcétera, etcétera. Parece, en primer término, que hay una falta de comunicación entre las autoridades gubernamentales y las autoridades de los gobiernos locales, en Piura y en Tumbes. No hay comunicación o alguien nos está escuchando o de pronto alguien está mintiendo. Pero se agudiza la situación en el norte del país. De verdad, por el bien del Perú, esperemos que esto se arregle y la reacción sea inmediata, porque no podemos seguir así. Hemos visto imágenes desastrosas realmente, las peripecias, los problemas que atraviesa la ciudadanía de Piura y Tumbes. Y esto no puede seguir así. Vayamos a una conversación, pongámonos de acuerdo y a ver por dónde empezamos. Pero empecemos ya. De lo contrario, vamos a seguir enfrentándonos. Ampliación de Noticias Regional. Hasta la próxima.